Completamente destruido resultó este vehículo en el sector de la avenida Costanera y calle Pedromont, pasadas las 2 de la madrugada. Carabineros detuvo a un sujeto que tenía en su poder artículos del dueño del vehículo. Los antecedentes fueron entregados por el fiscal Eugenio Campos a investigaciones. El imputado identificado como Carlos Leiva Yáñez, proveniente de la séptima región, fue formalizado por robo e incendio de vehículo. En los empadronamientos realizados se detuvo una persona por parte de funcionarios de carabineros, el cual portaba elementos que a posteriores se estableció y acreditó fehacientemente que correspondían a especies del propietario del vehículo sinistrado. El dueño del vehículo estaba trabajando en sonido en un evento en el hotel Casino Dreams. Amigos comentaron que está muy afectado con lo ocurrido y que solo exigía justicia. Gracias. Gracias. Gracias.